Mis queridos OUYITIS, la ex conductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado, después de ser una de las grandes conductoras de la televisión en México, su imagen se ha venido abajo, pues tras la separación del desaparecido Fernando del Solar, y tras ser revelada la forma en la que ella maltrataba al entonces enfermo de cáncer, Fernando del Solar, pues las mismas enfermeras afirmaron que ella ordenaba que no la molestaran, y que si la iban a molestar, fuera para avisarle que el señor ya había dejado de respirar. Ahora entendemos por qué Fernando del Solar le dejó todas sus propiedades y herencia a su última esposa, Ana Ferro, a la cual Fernando señaló como el ángel que vino a hacer menos difícil su camino. Pero ahora que Ferro ya no está, Ingrid se puso en el plan de que a ella le pertenece una de las casas, y que ella va a pelear esa propiedad por sus hijos. Pero Ana ha declarado que esa casa Ferro se la dejó para beneficio de sus hijos, pero ella será la albacea de esa propiedad hasta que los niños tengan la mayoría de edad. Ingrid mostró una serie de mensajes que le envió a la viuda de Fernando del Solar, pero no le ha querido contestar, a lo que ella advirtió es que si no es por las buenas, será por las malas. También a su ex marido, Charlie, el ex Garibaldi, también lo demandó por la misma cuestión, pues ella asegura que tiene una propiedad que compró con Charlie, pero ahora Charlie ya no le quiere dar nada, pero la versión del ex Garibaldi es totalmente diferente, pues él dice que él le pagó la mitad de la propiedad, según fue el acuerdo entre ellos dos. Y qué lástima que después de ser una de las grandes conductoras de la televisión mexicana, por lo único que ahora suena, es por sus polémicas demandas. Ver a esa señora, que salga con Jory Rosado, ha sido una sarta de mentiras, hablar mal de mí, a ponerme mal a mí, a Fernando del Sol y a todo mundo, y a ella siéndose la víctima. ¡Claro que sí! ¿Y tú qué opinas de las polémicas demandas de Ingrid Coronado? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y dale un like, y activa la campanita, y recuerda que también estamos en Facebook como el OGT del espectáculo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!